Odiseo, mira cuántos juegos de mesa Odiseo, ten cuidado por favor Sí, pero yo no hice nada ¿Viste eso? ¿Qué es esto? Se cayó la segunda caja, ¿qué es esto? Y una más ¿Qué pasa? No sé, Dios mío, Odiseo, ¿qué ha pasado con la luz? ¿Por qué está parpadeando Odiseo? Se apagó de nuevo, se ha vuelto a apagar, se ha encendido otra vez Algo que está mal Odiseo, vamos, corramos Amigos, aquí hay fantasmas Vamos a contarle todo ya a Rafael Corre, vámonos Para, 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 para Odiseo, el coche está embrujado, corre Corramos Rapario, tenemos noticias para ti ¿Qué pasó, niños? ¿Qué necesita de mí? Rapario, estuvimos en bla, bla y había fantasmas, Rapario ¿Qué debemos hacer? Definitivamente había fantasmas comiendo allí Porque las luces se atenúan constantemente Nosotros estábamos eligiendo juguetes y de repente los juguetes empezaron a caerse así de la nada Definitivamente son fantasmas Esto es muy peligroso, chicos, y definitivamente es muy bueno para nosotros Porque abriremos una agencia para tapar fantasmas Y ahora busquemos todo lo que necesitamos Y ahora busquemos todo lo que necesitamos, todo el equipo y comencemos, amigos A quien madruga, Dios le ayuda Vamos ¿Estás loco, Rapario? Rapario sabe lo que está haciendo No te metas con Rapario, nunca jamás Si digo que así será, así será ¡Solo J-Army! ¡Vamos! ¡Vamos! Tíos, 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 ¿por qué están gritando tan fuerte? Dimon, estamos abriendo un nuevo negocio ¡Atreparemos fantasmas! ¿Fantasmas? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué los fantasmas no existen? ¿Eres normal? Por supuesto que lo hay, Dimon Dimon, tal vez tienes miedo ¿Qué? No tengo miedo a los fantasmas porque no existen, por supuesto Dimon, ya sabes Los fantasmas se mueven primero hacia aquellos que les tienen miedo Esto es verdad, Dimon, y por eso ten cuidado No, no, no tengo nada de miedo, así que no pasará nada Sí, por supuesto Acabo de pedir todo, todo estará listo para la noche Lo traerán aquí ¡Hasta la noche! ¿Por qué vamos a ir por la noche? ¿Cuál es la diferencia, Dimon? No tienes miedo Dimon, en la noche, porque en la noche es el mejor momento cuando puedes encontrar fantasmas Amigo, ¿crees en los fantasmas, sí o no? Escriban en los comentarios, ¿ok? Y amigos, suscríbanse si no tienen miedo a los fantasmas Háganlo, amigos ¡Estamos listos! Vamos a atrapar fantasmas y despedazarlos De acuerdo Esta idea va a ser absoluta No te preocupes nunca, nunca Rafael sabe lo que hace Dimon, deja de tener miedo, eso es malo, para que sepas Yo no tengo miedo, soy un hombre de cultura Estamos listos, amigos, vamos Fantasmas, nosotros vamos ¡Ajajajaja! ¡Ayuda! Estamos listos Oh, Dios mío Dimon, ¿no vas a ir con nosotros? No, dice, los fantasmas no existen, me sentaré aquí Ah, está bien, bien, eres un cobarde Sal de aquí, Nua, sal de aquí Entonces fuimos a bla bla Y ahora, amigos, estamos listos para la guerra Y tenemos de todo, amigos, desde este equipo Amigos, esto Este dispositivo detiene a los fantasmas Pero este dispositivo les molesta Y cuando los fantasmas están cansados y molestos Presionamos este botón Son absorbidos por dentro Y los fantasmas se cierran para siempre Entonces, vamos allá Rafario, ¿qué es esto tan asqueroso? ¿Sabes lo que es? No, Rafario, pero es algo terrible Esta es la sangre de los fantasmas No, no, no Para, 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 para Esto es una broma Es solo sangre, no es gran cosa Rafario, esto no es divertido ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí buscando a fantasmas Y tú haciendo ese tipo de estupideces No te preocupes, nunca, nunca No te metas con Rafario, hombre Amigos, en serio, la verdad Todo esto no es cierto Qué bueno que estoy aquí sentado, relajándome No fue suficiente ir ahí a buscar fantasmas ¿Quién más va a creer eso? Oh, Dios mío Oh, no, rápido Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Ay, Dios Amigos, ¿qué pasó? Parece que eres un fantasma Que sí existen ¿Qué? ¡Ay, fantasmas! ¡Ah! 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 ¿Dónde están los demás? Amigos, me voy a volar loco Por favor ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dimon? ¿Tú nos asustaste? ¡Fantasmas! ¡Hay fantasmas! ¡Hay fantasmas! ¿Qué viste exactamente? Dinos El fantasma se metió en el coche Y comenzó a tembelarse Y comenzó a tocar la bocina Y corría hasta aquí, ¿entiendes? Dimon, aquí en esta tableta Hay un programa para buscar fantasmas Pues, toma Lo sé, lo sé, Rafario Lo instalaré Entonces, ahora yo sugiero a todos Que nos separemos Para encontrar a los fantasmas más rápido ¿Ok? ¿De qué estás hablando? ¿Usted está loco? Salí corriendo ahí para no estar solo Y ahora está diciendo para que nos separemos ¿Tienes miedo otra vez, Dimon? ¿Qué clase de cobarde eres? Para ser honesto No es una buena idea Pero tienes razón Tenemos que separarnos Amigos Voy por allí Yo voy allá Y yo por allá Nos fuimos Voy ahí ¿Dónde están los fantasmas? Por favor, no me hagas daño ¿De acuerdo, por favor? No está aquí No hay nadie aquí Amigo, tengo que me encontrar Él es el lugar más seguro En este edificio Solo para sobrevivir ¿Y entienden? Voy a ir a buscar algo Ah, fantasmas ¿Dónde están? Yo los comeré Oh, ¿qué es esto? ¿Esto es un disfraz de fantasma? Amigos, ahora le voy a hacer una broma Rafario Me vengaré de él Porque él antes nos asustó Ahora yo lo haré Es bueno que estamos juntos ahora Sí, sí, Odiseo Vamos, vamos No tengo miedo de nada Odiseo, tienes que saberlo Vamos por allá ¡Ah, Rafario! ¡Ayúdame! ¡Esto es una broma, hermano! Cuidado La próxima vez puedo matarte Ya sabes No te metas con Rafario No te metas con Rafario ¡Nunca, nunca! Pues no se lo estás Esto no es un juguete Esto es un asunto muy serio Vamos, Rafario Cálmate Solo te hice una broma Como tú lo hiciste antes Mejor concentrémonos Encontremos estos fantasmas Y terminemos con todo esto Sí, sí Concentrémonos un poco Vamos Vamos, vamos Quítatelo Se fue Entonces, Timón Timón, si puedes Estás adelante Timón, tú puedes Estás adelante Amigos, creo que Amigos, creo que Este es el lugar Queremos separar un poco Tú vas por la derecha Y yo por la izquierda Bien Vamos Ah, todos se fueron Fantasma ¿Dónde estás? No me tengo miedo a nada Ah, joda Bien, bien Jajaja Juguetico ¿Quieres jugar conmigo? ¿En un juego? No me tengo miedo a nada ¿Dónde estás? Oh, qué autos Oh, qué es eso Amigos, no veo nada Ni fantasmas Tal vez todo lo que pasó Nos pareció como odiseo Y tal vez estamos locos No sé, amigos He estado decepcionado No creo que hayan otros No he encontrado nada tampoco Dejo esto No me importa nada No me importa nada Ir al baño abajo ¿Qué debo hacer ahora? Todo esto es una mierda Oh, Dios mío ¿Qué es esto que ya estoy viendo? Esto es un verdadero fantasma Excelente, amigos Así que he terminado mi círculo de sal Y ahora encenderé las velas Porque las velas expulsan a los fantasmas Como ya les dije Y eso es muy bueno Excelente, amigos Ahora estoy protegido Y estoy muy tranquilo Para ser honesto Me ayudo mucho Me relaja aquí Y me sentaré Y veré qué sucede después Es algo normal Odiseo, Odiseo Odiseo, Odiseo Odiseo, Odiseo Allá había un fantasma Estas dos autos me perseguían Es mejor que estemos juntos Nos va mejor que separados Sí, Odiseo Juntos Pero perdí mi arma La dejé allí Porque estaba seguro De que todo esto no era cierto Yo también estaba seguro De eso ¿Dónde está Rafario? No sé, Odiseo La última vez que lo vi Fue cuando yo me asusté Y me asusté allá Aquí estamos esperando Vamos a buscarlo Tienes razón, Odiseo Tienes razón Se fue Pero, ¿a dónde iremos, Odiseo? Vamos allá Vamos Oh, amigos Está parpadeando Creo que han venido los fantasmas Es bueno que tengo mis velas Y me estará protegiéndome Dios mío Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Oh, Odiseo Detente Mi arma Y en algún lugar allá Había un fantasma Pero debemos ir allí de nuevo Para encontrarnos con Rafario ¿Ok? Vámonos Amigos Creo que mi nombre es así Sí, mi equipo está buscándome No sé en dónde está Pero voy a ir a ayudarles ¿O no? Es que si voy a salir del círculo Me arriesgo Lo sé Pero lo voy a hacer Sin nombre de cultura Amigos Vengo por ustedes Amigos Qué lindo robot Qué genial Ah, quiero verlo Oh, qué chévere Oh, oh Rafario Oh, Dios mío Odiseo Alguien lo sujeta Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Vamos Rafario ¿Qué pasó? Rafario Estás Una fuerza invisible Lo está reteniendo ¿Qué podría ser esto? Ayúdame Estás Ayúdame No es así Tonto Dispara mejor tus armas ¿Qué estás haciendo? Vamos Rápido Vamos Rápido Odiseo Dame un arma Toma Toma Manos Vamos La otra mano Rafario Levántate Estás bien amigo mío Muchas gracias Solo ya Amén Rayos amigos A todas estas ¿Dónde está Dimón? Seguro Dimón Rafario Levántate Dimón 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 ¿Dónde estás? Dimón Dimón Eh Dimón 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 ¿Dónde has estado todo este tiempo Dimón? Vámonos Dimón Vamos No No quiero irme Esta es mi casa ¿Tu casa? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Tú no entendiste lo que esto significa? Quiero que te quedes aquí conmigo Para jugar toda la vida ¿Pero qué es esto? Veo algo aquí Oh Dios mío Odiseo ¿Qué es esto? Chicos ¿Un fantasma se ha mudado a él? Abre la trampa Odiseo Estás a mi orden Fuera Ya está el fantasma atrapado Oh Dios mío Dimón ¿Estás bien? Estoy bien amigos ¿Qué sucedió? Dimón acabamos de salvarte Un fantasma estaba en ti Oh Dios mío ¿Qué es esto? Sangre, sangre Déjalo tranquilo No lo toques Hoy Estas y Odiseo Estarán en estos acuarios Es decir Los chicos de afuera Entrarán haciendo desafíos Para ayudar a su equipo a ganar Y el acuario del equipo Que pierda se llenará de agua Estás Tú y yo vamos a ganar Somos el equipo azul Si Dimón Yo confío en ti Nosotros somos el equipo rojo Y vamos a ganar De verdad Si Si Voy a ganar a estos azules Amigos Estoy listo Amigos No veo el problema Voy a ganar este desafío Porque soy un atleta Amigos Hace mucho calor aquí Chicos ¿Están listos? Si Si Pues empecemos Si En el primer desafío Tendremos Una cuerda Una piscina Y el hielo Los chicos Tendrán que tirar de la cuerda Desde ambos lados Y el que caiga a la piscina Perderá Y entonces El acuario del equipo perdedor Se llenará de agua Así son las reglas Amigos Estoy seguro De que el rafario ganará Porque es mucho más fuerte Y es grande Miren Yo lo que puedo hacer Miren 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 Amigos Quizás no tenga tanta fuerza Pero tengo algo más importante Cerebro Y les digo El cerebro es mucho más fuerte Que los bíceps Vamos Dimón Usa tu cerebro A la cuenta de tres Uno Dos Tres Cerebro 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 No lo entiendo ¿Cómo ha pasado? Soy más fuerte ¿Cómo ha podido suceder esto? Ha sido una estafa Es una estafa amigos Una estafa Tengo un cerebro dorado amigos Maldito sea Raffari No puedo creerlo Has perdido Que he confiado en ti hombre No El agua está fría No puedo Tengo frío Tengo frío Odiseo Lo siento por perder Sé que ahora tienes mucho frío Amigos Nuestro acuario Tiene cuatro niveles Uno Dos Tres Y cuatro Y si uno de los chicos Llega al nivel cuarto El agua dejará de correr Y da mucho miedo Pues pueden ahogarse Inmediatamente Que genial que hemos ganado amigos Espero seguir sintiendo el orgullo de Dimon Y no perderá Ni una sola vez Ja 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 Muy bien amigos El acuario de Odisei Ya se ha llenado hasta el nivel Número uno Empecemos el desafío Battle Flip Dimon Vas a ganar ¿No? No sé si puedo ganar Raffario No pierdas No quiero ahogarme No te preocupes Solo llenarme Voy a ganar esta ronda Chicos Soy un profesional Muy bien amigos Cada uno de ustedes Tiene tres intentos El equipo que haga más aciertos Será el que gane Tres Dos Uno Vamos Por supuesto Ahora soy yo el que voy primero Ah Oh no amigos Es mi turno Ahora yo tiro Ja 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 Perdedor Yo Si si Solo llenarme Si Si Solo llenarme Dimon No puede hacerlo amigos Concéntrate Concéntrate Bravo Raffario Ya tenemos un punto Ahora sigue Amigos Crean en mi Oh si Oh Oh Amigos Miren Ahora estamos empatados Empatados Y yo Yo tengo que ganar Estamos empatados Tengo que ganar Vamos Vamos Si Solo llenarme Sabes Dimon Eres un Eres un perdedor A mi también Me queda un intento Perdedor 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 ¿Quién es un intento más Raffario? Siempre pierdes Ja 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 Oye Le queda un intento más María Díselo Si si estás Tienes un intento más No entiendo por qué Raffario está actuando así Vale supongo que Raffario no puede contar En fin amigos Vamos Ya te he dicho que eres un perdedor Y Raffario Gana Vamos Y ahora Viertan el agua Ja 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 Maldita sea amigos Lo sabía Dimon Perdedor No sabe jugar a Bitter Flip Maldita sea Maldita sea El agua está corriendo ¿Cómo se han dado cuenta? El agua tiene que llevar a este nivel Ambos equipos han alcanzado el nivel de agua uno ¿Cómo se sienten? Voy a ser honesto El agua está aquí muy fría amigos Amigos Ahora mi agua ya está caliente Por supuesto Diceo Tu agua ya está caliente ¿Has orinado? Ja 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 ¿De qué estás hablando Dimon? Yo no hago esas cosas Soy un hombre El tercer desafío amigos Es muy extremo Los chicos tendrán que comer bocadillos muy muy ácidos Y solo tendrán un minuto Me encantan los bocadillos ácidos Por eso te ganaré Raffario Solo un poco chicos Tres Dos Uno Vamos Dimon Te encanta todo lo agro Tú puedes Vamos Raffario Gigante Miren Esto es agridulce Y esto es ácido Vertemos por encima Así lo llenamos del todo ¡Oh Dios mío! Oye amigos Estoy muy interesada en ver quién gana No se ven muy bien En absoluto ¡Vamos! Es terrible Es terrible Les quedan cinco segundos Se ha acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Miren esto Es terrible Creo amigos Que pueden ver el ganador Dimon Ni siquiera ha abierto esos paquetes Y Raffario Solo tiene basura ¿Cómo podemos ver? El ganador de todos Será Raffario Muy bien Gracias Gracias No puedo creerlo amigos Están muy ácidos Miren Bien hecho Raffario Sabía que ganarías Maldita sea amigos Veo que Dimon no le va bien Viene todo el tiempo Está un perdedor Dimon despierta Estás No te preocupes hermano Hoy no es mi día Pero que sepas Que el próximo desafío Será algo para el Cervo Y voy a ganar ¿Entiendes? Usa el cerebro amigo Usa el cerebro Empecemos el siguiente El próximo desafío amigos Promete ser muy divertido Vamos a luchar Los chicos están vestidos Con trajes de sumo Y ahora van a luchar Y el que gane Ganará en su equipo Voy a ganar amigos Sepanlo solo y el arte Raffario Vas a perder El que caiga primero Es el perdedor Sí Vamos Raffario Dimon Date la vuelta Dimon Date la vuelta Al revés Estoy ganando Estoy ganando Vamos Raffario Eres mucho más fuerte Que Dimon Vamos Dimon Empújalo A la piscina ahora Amigos He perdido He perdido He ganado He ganado Estás Tengo mucho frío En el siguiente desafío Dimon y Raffario Tendrán pistolas de agua Deben derribar unos vasos De la mesa El que derribe más vasos Será el ganador Así que listos Tres, dos, uno Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, eso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nos queda mucho Eso Sí Vamos Vamos Queda solo un poco Eso Uno Sí He ganado chicos Solo queda un poco más Amigos Solo quedan dos Miren, miren Oh Raffario ¿Qué has hecho? Voy a jugar bien Aquí Ítimo Ganado Es un gante Me siento mal Ayúdenme En el próximo desafío Tendrán que participar Los chicos del acuario Sí amigos Por fin Yo también puedo participar Están locos ¿Cómo vamos a participar Después de tantas horas aquí? Cada uno tendrá Cuatro dardos Y seis globos El que consiga reventar Más globos Ganará este desafío ¿Están listos? Sí Entonces comencemos Sí Empecemos Aquí tienen Vamos Stars Ganarás Creo en ti Si ganas Saldrás de ahí Vamos Odiseo Puedes hacerlo hijo mío Sí puedes hacerlo Vamos Odiseo Y tú vas primero Vamos Odiseo Miren, miren Puedo hacerlo Sí, sí Sí Es mi turno ¿No? Sí, el tuyo Sí 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 Uno a uno amigos Muy bien Vamos Sí Lo haré Estoy seguro Sí Dos a uno amigos Estas están ganando hasta ahora Vamos Odiseo Sí Ahora yo Sí Sí Esto es increíble Amigos, me queda uno Voy a intentar golpear los dos globos con un solo dardo Así que es casi imposible Pero Odiseo puede hacerlo Odiseo Odiseo, es tu turno Pero de todas formas ya has perdido Y yo amigos Creo que hubo lo que dice Odiseo y puede suceder Vamos a ver qué sigue Muy bien Y empecemos Uno, dos, tres Sí 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 Vamos, vamos, vamos No Sí Sí, vamos Es increíble amigos Le ha dado a cuatro amigos Sáquenme de aquí Vamos, sáquenme de aquí Vamos, sáquenme de aquí No, no amigos Me quedo aquí Nunca saldré de este acuario Amigos Como Odiseo también ha perdido en este desafío Significa que el agua llegará al cuarto nivel ¡Qué perdedor! ¿Estás? Tú eres el ganador Sí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Odiseo Siento que te vayas a quedar ahí amigos Adiós, perdedor Oh amigos No puedo creer que voy a ahogarme aquí Los quiero mucho